y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fornite del día domingo 8 de diciembre del 2019 como por aquí tenemos nueva tienda de fornite tenemos skin de vuelta tenemos skin de vuelta la skin de la chica asaltante nariz de reno la verdad que está súper súper guapa está de vuelta 1200 pavito y también tenemos el chico montaraz de nariz colorada el que más está de vuelta también la skin del estilo de especiales no sé qué más tenemos por aquí el hecha de caramelo el mint y exclusivo pero en versión antigua es reactivo y continúa la skin de silencio del traje y ahora salió el colet y nada esta es la tienda de urgente así que espero que os haya gustado si es así dejar un pedazo de like si sois nuevo suscríbete al canal y dejar un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo de la tienda de fornite así que adiós